¿Te ha pasado alguna vez que conoces a una persona, te das su nombre y de pronto su nombre desaparece? Bueno, déjame decirte bro que lo estás arruinando. Todo tu juego está quedando arruinado por esto. Olvidar el nombre de una chica es garrafal. Olvidar el nombre de otra persona es un error que no puedes cometer. Tú puedes ser el hombre que tiene más valor en una sala. Pero si olvidas el nombre de la otra persona, ya le importa una shit quién eres. Ya pasas a ser una persona súper pesada y nadie quiere estar al lado de un pesado. Así que aquí te traigo la técnica definitiva para no olvidar nombres. Solamente este video te puede salvar un montón de interacciones. Y esta técnica te va a hacer una persona súper pero súper simpática, agradable y la gente te va a amar. Así que si estás preparado, comencemos. ¿Qué pasa bro? Bienvenido nuevamente. Estamos a vísperas de Navidad. Espero que lo pases súper bien bro. Que te den ese regalo que tanto mereces, tú sabes. Yo por razones personales no estoy aceptando regalos. Pero si a ti te lo hacen, ideal bro. Ok. ¿Hay algo peor? Que una persona se te acerque, te abrace, te salude y que tú recuerdes su cara pero no recuerdas cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Aquí no hay nada sobre su nombre. Vamos nena, ¿cuál es su nombre? Y que encima te diga, ¿te acuerdas de mí? Si hay una habilidad a dominar en las habilidades sociales es recordar los nombres de las personas. Una de las palabras que más nos gusta escuchar es nuestro nombre. A una persona no le interesa quién eres ni cuál es tu valor hasta que se dé cuenta qué tan importante es esa persona para ti. Así que comencemos. Vamos a hacer esto súper interactivo para que vean lo fácil que es. Y además mejor porque poniendo en práctica se aprende. Al final la experiencia es la madre de todas las ciencias. Y bien bro, ¿por qué funciona esto? Funciona porque somos malísimos recordando nombres. Somos malísimos recordando números. Somos malísimos recordando ideas abstractas. Pero sí, somos súper buenos en algo. Y es en recordar imágenes. Por ejemplo, si te digo, piensa en una casa. ¿En qué pensaste? ¿Pensaste en la palabra casa? No, ¿cierto? Lo que pensaste fue en la imagen de una casa. Y esto es lo que vamos a utilizar para recordar nombres de las otras personas. Vamos a aprovechar la capacidad que tenemos de recordar en imágenes. Súper simple. Lo que vamos a hacer es enlazar el nombre de una persona con una imagen en particular. Con algo que nos llame la atención de esa persona. Puede ser un accesorio, puede ser algún rasgo físico o algo visual que te llame mucho la atención de la otra persona. Esto lo vamos a utilizar. Y bien, vamos al lío. Lo vamos a poner en práctica. Supongamos que estás conociendo a ella. Vas a conocer a esta chica. Antes de saber su nombre, primero la vas a mirar y vas a pensar, ¿qué me llama la atención de esta chica? Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención son los lentes. Entonces, antes de que yo sepa cuál es su nombre, para mí, en mi mente, ella es señorita lentes. Solamente eso, señorita lentes. Me olvido de lo demás. Después, la estoy conociendo y me dice que su nombre es Cati. Y en ese momento pienso, el nombre Cati, ¿qué imagen se me viene a la mente? A mí, personalmente, con el nombre Cati se me viene a la mente Cat, que es gato en inglés. Entonces se me viene la imagen de un gato. Ok. Entonces, tengo a señorita lentes y por su nombre, Cati, tengo un gato. Y lo que tengo que hacer es juntarlos y ¡boom! Ahora tengo un gato con lentes. Y listo, bro. Yo cuando veo a esta chica, veo sus lentes y digo, ¿quién tenía lentes? Un gato. Y el gato es Cat. Entonces su nombre es Cati. Bro, no se te olvida nunca más. Te lo aseguro. Así de simple es. Y mira, vamos con otro ejemplo para que veas que es súper, súper simple. Ahora con un hombre. Imagínate que veas a este tipo. ¿Qué te llama la atención de este tipo? Su barba, ¿cierto? Entonces para ti, él es el señor Barbas. Solamente eso, el señor Barbas. Después lo vas a conocer y te dice que su nombre es Marcos. Con el nombre Marcos. ¿Qué se te viene a la mente? A mí se me viene el marco de un cuadro. Marco de un cuadro. Entonces, él, que era el señor Barbas, y tengo ahora el marco, lo junto, y lo que hago es un cuadro con una barba dibujada. Listo, bro. Entonces yo cuando veo la barba digo, ¿dónde había visto esta barba? En un marco, en el marco un cuadro. Entonces él se llama Marcos. Boom. Listo. Así de fácil, bro. Y no solamente tiene que ser con artículos, también puede ser con personas, con familiares, con famosos, con gente que te recuerde el nombre de la persona. Por ejemplo, imagínate esta chica. ¿Qué te llama la atención de esta chica? A mí me llama la atención la bufanda. Esa bufanda roja que tiene. Entonces, para mí es la señorita bufanda. Solamente eso. Y cuando la voy a conocer, me dice que su nombre es Michelle. Con el nombre Michelle. ¿Qué personaje se te viene a la mente? A mí se me viene a la mente Michelle Obama. Ex primera dama de Estados Unidos, súper conocida. Tengo la imagen de Michelle Obama. Entonces lo único que tengo que hacer es tomar la bufanda, tomar a Michelle Obama y juntarlas. Listo, bro. Veo su bufanda y digo, ¿quién tenía una bufanda? Michelle, Michelle Obama. Entonces ella se llama Michelle. Bro, está. No se te olvida más. Esta técnica la utilizo en mi show de magia. Y bro, en mi show de escenario, por lo menos subo a 15 o a 20 personas arriba a participar en el show. Y una vez que se baja, no se me olvida más el nombre. ¿Por qué? Porque utilizo este encadenamiento. Encadeno imágenes con accesorios. Y cuando estoy arriba del escenario y le hablo a alguna de estas personas que ya había subido al escenario y le digo su nombre, la gente se sorprende porque todavía recuerdo el nombre de estas personas. Y es básicamente por esto, bro. Así que utilízalo a tu favor. Utilicemos nuestra mente a nuestro favor. Aprovechemos que somos muy buenos recordando imágenes. Y cada vez que quieras recordar algo, enlázalo a una imagen y no se te va a olvidar más. Te lo aseguro. Con los nombres es así. Así que eso es todo leyendas. Seguimos aprendiendo. Para mí esto cambió mi forma de relacionarme. Bueno, a cada tip, cada idea, cada técnica que te doy, cada pensamiento. Es para ser un poco mejor y así seguir en el camino de ser una leyenda. Que bueno, siéntete ya una leyenda, bro. Básicamente eso. Feliz Navidad, bro. Disfruta esta noche con tu familia y nos vemos en un próximo video. Recuerda darle like y suscribirte si aún no estás suscrito al canal. Nos vemos leyendas. Adiós. 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 Adiós.